Como extranjero, ¿cómo te sientes? Bien, me siento en casa. ¿Y qué te gusta el Perú? La comida, obviamente. Me gusta todo el movimiento turístico que hay acá. Hay mucha cultura, hay mucha historia y todo eso me atrae. ¿Cómo tú calificas el paladar peruano? Exigente, exigente y saben comer rico. Si no es rico, pues es difícil que vuelvan y repitan. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué va? ¿Cómo va el día? Todo bien. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer a ver de hoy? Pues, revisar un poco el dashboard. A ver, me gustaría ver cómo vamos a cerrar entonces este año. Él es Elías Brito, un joven empresario y director general de Servicable, una empresa que ofrece el servicio de televisión por cable e internet a Lima y a diversas partes del país. Elías siempre llega muy temprano a la oficina para reunirse con su equipo de trabajo y establecer los objetivos del día. Hola chicos, ¿cómo está? Mantener la buena relación en el equipo de trabajo, el trabajo en equipo, el carácter, el buen carácter es importante. Recuerden que la base de todo esto es que podamos llegar al objetivo, ¿ok? Hacer buenos cimientos para llegar al objetivo. El éxito profesional que tiene es el resultado de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Elías dejó todo en Venezuela y decidió salir en busca de mejores oportunidades. A Perú ya tengo un poco más de siete años. Soy de Venezuela, como mucha gente me imagino, de Venezuela acá también. ¿Cómo decidiste venir a Perú? Bueno, venir a Perú fue por algunos temas de propuestas laborales. Estuve estudiando un poco sobre el mercado acá, el mercado laboral, el mercado en sí. Un país donde me pudiera ofrecer nuevas oportunidades. Por eso decidí venir. Para nadie es un secreto toda la situación que empezó a surgir en Venezuela desde hace años atrás. Y bueno, también pensé que era el momento de tomar un nuevo rumbo. Elías estudió administración de empresas. En Venezuela trabajaba en la industria petrolera. Le iba muy bien, pero al notar algunos cambios en su país, decidió salir antes que la situación se complicara. Fue un proceso, una transición dura, porque está la familia, están los amigos, está la casa, está todo el entorno donde te acostumbraste, donde creciste, donde te criaste. Pero había cosas más importantes para mí en ese momento. Y era no quedarme ahí, quizás sufriendo o viviendo todas las cosas que han sufrido los venezolanos por todo este tiempo. Y le di prioridad a lo importante. ¿Cómo fue tu sitio en Perú? No fue fácil, no fue fácil, pero a la vez fue agradable. No había muchos venezolanos cuando yo llegué. Realmente cuando me montaba en un taxi o iba por la calle o me tocaba hablar con alguien, veían como que mi acento era diferente y me decían, ¿de dónde? ¿de colombiano? Y yo, no, ah, venezolano, sí, venezolano. Y fue agradable porque todo el mundo me hablaba de grupos de música que son muy famosos acá en Perú, novelas, mises, me preguntaban un montón de cosas. Entonces, es como que veía como que Venezuela tenía mucha, alguna influencia acá en Perú, ¿no? Siempre había como una sonrisa, como que aquí te va a ir bien, como que acá es tu lugar. O sea, gracias a Dios, quizás a mucha gente se le ha pasado, pero en ningún momento he recibido ningún rechazo ni alguna conducta xenofóbica de algún peruano. Al llegar al Perú, empezó a trabajar en una empresa en el área de recursos humanos y desde hace cuatro años es el director general de una empresa de telecomunicaciones. Marco, por favor, ¿me ayudas con el reporte de venta del mes? Queremos ver cómo vamos estos cinco días, por favor, ¿sí? Daniel, me gustaría revisar contigo y el equipo de marketing la estrategia que hicimos nuevamente para la campaña de Navidad. ¿Lo podemos revisar la última vez, por favor? Ok, gracias. Elías, es una empresa que está en todo Lima, en casi todos los distritos, estamos todavía en un proceso de expansión. Tenemos unas 17 sucursales acá en Lima, también tenemos una en Arequipa y en Norte Chico, en este caso Guaral, ¿no? Y nuestro proyecto es seguir expandiéndonos hasta llegar a Trujillo, a Piura para el año 2023. Elías tiene a su cargo a personas de diversas nacionalidades. Sí, por acá tenemos gente de Perú, gente de Venezuela en estos dos sitios. Todos se han logrado complementar. Sí, mira que hay mucho engranaje, hay mucha empatía, mucho trabajo en equipo, creo que es parte de lo que también enseñamos acá para trabajar de manera saludable. Él nos cuenta que la clave del éxito es el respeto y el trabajo en equipo. Por eso es muy importante conocer a cada una de las personas que trabajan en la empresa. Vianni es el área de recursos humanos, gestión humana. Maricielo trabaja para marketing como community manager. Marjorie trabaja en control interno, revisando todo el tema de documentación y todo eso. Aquí mi amiga Didi, su nombre es bien complicado, entonces cariñosamente le decimos Didi, trabaja para finanzas. Daniel también trabaja para marketing en el área de artes gráficas, Maricielo como estratega de ventas, Marco en todo lo que es sistema y Jessica en temas de atención al cliente. Elías siempre está atento a lo que sucede con su personal, pues señala que la comunicación debe ser horizontal, escuchar a todos. Vamos a llamar a Maricielo, ¿te parece para que pueda venir? Maricielo, ¿puedes venir a la oficina un momento por favor para ver un tema con Marco? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Maricielo, estamos viendo todo el tema de las ventas, pero queríamos ver cómo va el reporte a nivel de redes sociales, cómo ha estado con la nueva campaña que lanzamos a nivel virtual. Como extranjero, ¿cómo te sientes? Bien, me siento en casa. Todo me caracterizo mucho por escuchar a la gente, sin importar cuál es el cargo o cuál es tu situación. En mi oficina siempre las puertas están abiertas y cualquier persona puede entrar y podemos hablar. Buscando nuevos retos, hace dos años emprendió un negocio, una barbería con un estilo diferente y le va muy bien. A este hombre exitoso en los negocios también le gusta viajar. Conoce el arte, cultura y tradición del Perú. Hoy viernes, un poco más de las ocho de la noche. Cuando algunos ya están haciendo planes para irse de fiesta, yo decido seguir trabajando. Hoy quiero mostrarte uno de mis emprendimientos. Acompáñame. Empezar por Méndez de cero fue enfrentarme a un reto de un rubro que desconocía. Sin embargo, este fue el impulso para poner en práctica mis capacidades. Es un lugar que brinda una extraordinaria experiencia a cada cliente que necesita. Contamos con Barberos de alto potencial, experiencia. Y más allá de todo eso, hay más en sus manos. Obviamente ya fui a Cusco, una de las primeras zonas, pero también conozco Tacna, conozco Huaraz, es Ancash, la selva central, Ayacucho, Chanchamayo, Xapampa. También conozco lo que es Tarapoto y Quito. Cuando yo llegué aquí, yo me enfoqué mucho en conocer un poco sobre lo que es la legislación, conocer las leyes, las leyes laborales, las leyes mercantiles. De hecho, hice un diplomado cuando llegué para empaparme un poco más. Por mucha experiencia que tú traigas de trabajar en otras empresas, por el muy buen cargo que tengas, o sea, llegar a un país nuevo tienes que conocer qué está sucediendo acá. Entonces, sí dio miedo al principio, pero yo creo que cuando tú tienes un propósito, un objetivo y apuntas a eso, simplemente lo logras. Es cuestión de determinación, es cuestión de carácter y de querer hacer las cosas y alcanzarlo. Solamente quiero decirle a esa gente, a estas personas, que le ha tocado vivir lo que yo viví, de empezar de cero en un país, es que se puede hacer, se puede lograr. Todo es cuestión de determinación, disciplina y querer hacerlo. Ahora conozca la historia de Juan Luis Martínez, un joven venezolano que llegó al Perú en el año 2014, fascinado por los sabores de los productos de la costa, sierra y selva, que se utilizan en la gastronomía peruana. Y hasta ese entonces yo estudié comunicación social en Bocartón, en Florida, me gradué, pero al final no ejercí, estaba como que seguía en búsqueda de algo que me llenara. Es así que por recomendación de sus amigos, decidió llevar un curso de cocina y descubrió que el arte culinario era lo suyo. Luego de ello, empezó a estudiar en escuelas de Venezuela y a trabajar explorando sabores, hasta que decidió buscar nuevas oportunidades. Salí de Venezuela en el 2011 en búsqueda de más aprendizaje en Europa, fui a Francia, después fui a España y después como que no me hallaba mucho viviendo ya en Europa y como que extrañaba un poco mis raíces y la situación de Venezuela no era la mejor en ese momento. Trabajando en Europa, en el 2014 asiste a un evento gastronómico, Madrid Fusión, donde conoce la gran variedad de productos peruanos. Veo todos estos productos que nunca había visto, veo que hay una cocina de mi lado del mundo, que es Latinoamérica, y es donde caigo en realidad de que, oye, de mi lado también suceden cosas, de que no todo es Europa y no todo es Estados Unidos o Asia, o sea, en verdad estamos haciendo cosas súper importantes y que merecen la pena también aprender de ellas. Llega al Perú en el 2014 para trabajar en un conocido restaurante, estuvo por un periodo de dos años, tiempo en el que además de conocer la gastronomía peruana, se puso a investigar lo que produce el país. Luego hizo una pausa de un año para pensar qué camino seguir, y en el 2018 puso su propio restaurante, Mérito, ubicado en el distrito de Barranco. Mira, cuando vi el hoyuco, vi hoyucos de todos colores, cuando vi papas de todos colores, cuando vi una machua que nunca había visto en mi vida, vi el cuchuro, que aquí el producto sabe, está cargado de mucho sabor, y eso es difícil de conseguir en otras partes del mundo, en verdad. El limón, cómo sabe acá, la cebolla, cómo sabe. Mérito es un restaurante que combina los sabores de Perú y Venezuela. Tiene chefs de diversas partes del mundo que hacen de este lugar un espacio para compartir. Bueno, tenemos una huasacaque, que es una salsa típica de Venezuela, y la colocamos con una panceta que hacemos con un tomate de árbol, o sacha tomate, que lo glaseamos con esta reducción que hacemos, y ponemos con unas arepas, y después le ponemos una salsa criolla, ¿no? Entonces, todo en sí tiene sentido, y ahí es donde hay una fusión de culturas y de recetas. Mira, estas son unas tostadas que hacemos con cereales andinos. Esto lo hacemos con quinoa y kiwicha, y va acompañado de pesca del día, que en este caso es róbalo. Es un polvo de betarraga, que todos lo hacemos acá en casa, que tenemos ahora en la carta de... Lo chévere de este espacio, ¿no? Que al final es muy pequeño, pero tiene mucho que dar. Juan Luis nos cuenta que al comienzo emprender no fue fácil, pues el paladar peruano es muy exigente, pero investigando y probando lo logró, y ahora Mérito está dentro del ranking de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Pero ya después, una vez que llegues al país que sea, pues tratar de absorber todo lo que te tiene que dar, ¿no? Porque por alguna razón esa voz te dijo que estés ahí. Y ya después aprender de eso y ver cómo lo puedes hacer tuyo también, de alguna forma, para que tú también aportes. Elías y Juan Luis, dos ciudadanos extranjeros que vieron en el Perú una oportunidad para seguir creciendo, y ahora se sienten como en casa.